Se viene el alfa, se tira una foto con el loco, que todo el mundo ya sabe esto, y después va el Dylan, a roncarle a los tigres del patio, pero también al mismo tiempo soñando loco, ¿tú me entiendes? Porque él tiene el derecho de estar en un bucario un día, ¿no es verdad? Digo yo, el loco tiene su derecho de estar en un bucario un día, a lo primero yo no entendí por qué un tigre con 200 y pico millones de dólares se iba a curar como yo me curaría, a lo primero yo estaba perdido, hasta que los tigres me llamaron y me dijeron todo lo que pasó en Miami, cómo pasó y por qué pasó y cómo fue la vuelta, todo lo que pasó en Miami, cómo pasó y por qué pasó y cómo fue la vuelta, o sea, los tigres del patio, usted no ve que estamos promocionando nuestro CD, palomo en lata, va a seguir, entonces, en el complota, Pina Record, Ozuna, por eso fue que le pidió perdón a Pina Record, a Ozuna y a Anuel, ustedes dicen Anuel, tuve la foto con Anuel, pero tú ves que él le pide perdón también a Ozuna y a Pina Record, ustedes no vieron eso como que, pero por qué, por qué tú le estás pidiendo perdón a Pina y a, y a Ozuna, y a por qué la misma mierda todo, ellos estaban todos, eso fue todo un complot, eso como el muchacho obediente, por la primera vez, se portó mal, le hicieron un complot, acho cabrón, vete al día de, uff, ya tú sabes, fue Pina Record, hermanito, hacerle ese espectáculo al alfa, todo el mundo se rió, yo me reí también, yo estaba cuac, 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 porque el tigre siempre quiere estar despresentado, loco, tú me entiendes, y si él lo hiciera fronteando, no solamente de que, de que, de que, de que, como, 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 Pina Sana, no, él frontea frequeándole a los tigres del patio, nada más, nada más los tigres del patio, a los tigres de su país, a esos son los tigres que él le frequea, él no entendió que ese mismo momento estaba pasando algo, que era el álbum de los dioses, ¿está entiendes?, que es más importante que el alfa, que importa más que el alfa para ellos, y eso es mentira, porque el alfa es el tigre que está prendido, esos tigres están apagadísimos, en verdad, en verdad, el alfa no le tenía que pedir perdón a nadie, porque en verdad, eso es lo que me quilla de los tigres, bro, eso es lo que me quilla, de los compatriotas míos, a veces, que somos muy lambones, dije somos, dije somos, me incluí, por favor no me llamen, ahora mi nieto estoy haciendo un live, somos muy lambones, ¿entiendes?, eso es lo que pasa a veces, y para esa gente uno es lo que es un lavaperro, ustedes no se dieron la curiosidad, ¿por qué Pina Record va a tomar de su fucking tiempo, desde que el alfa hace eso, a ir a un dealer, y que a cambiar el aceite a un Roll Roy, claramente fue a humillar al alfa, porque yo tengo más cuartos que tú, ¿cómo tú te vas a comprar este carro bajo a nalga?, ese fue el mensaje, tú ves que ellos están escribiendo, no, tú eres familia, no, tú eres mi hermano, que ellos lo están escribiendo en el post que él subió ahora mi nieto, manito, eso es porque eso es flow de la isla, tú tienes que entender, yo tengo muchos amigos de PR, tú me entiendes, mucha gente bacana que son mías de PR, y me montaron todo, el medio cabrón, me dicen tal y cabrón, esos son códigos de la isla, tú sabes, tú vienes al Choliceo, te damos tu pecosá y después te ponemos a pedir perdón público, So, congratulations alfa, por la primera vez, aguantate tu fuertazo, Boris, internacional, les quiero dejar un mensaje a los dominicanos, para que no hagan esto jamás, ya no solo son internacional, también, tú sabes quién pagó por eso, de una vez vino mi hermano Santiago Matías, como un buen compatriota vino Santiago Matías, aparte de que tenía que hacerle los medios para los dioses, tú sabes, tú sabes los palomos que Ozuna y Anuel, tú quieres saber los palomos que Ozuna y Anuel, que dejaron a Santiago Matías divariando en todos lados, e hicieron el interview con Moluco, y ahí me dijeron que Santiago Matías estaba, era hermanito, lo tenían ahí, y el loco se crió, y se fue para el patio, y dijo, yo me quiero retirar, y yo te entiendo, Santiago, tú oíste, tú fuiste a defender tuyo y también hacer tu trabajo, pero también, está bueno que le pasen, está bueno que le pasen a ustedes, ¿tú oíste? ¿qué paliza, bro? Entonces, el tigre le dice perdón, no lo vuelvas otra vez, bro, eso no se le dice otro, perdón, no lo vuelvas, ¿qué tú hiciste, Alfa? ¿tú no hiciste nada malo, loco? ¿tú viste que Anuel me va a sacar un Bugatti, coño? Con Dios por delante, de aquí cinco años, yo me voy a sacar mi Bugatti, y fuiste para darte esa motivación de trabajar más fuerte, pero ellos no lo vieron así. ¿tú sabes cómo ellos te vieron? Cómo ellos ven a cualquier dominicano que enseña poder superior y mucho potencial. Usted está bien, manito, pero usted está bien hasta ahí. No venga a frequear a nosotros, que te la aplicamos. Eso básicamente... Y ahí, no le dieron ni un interview a los Fokke, increíble, yo, manito, eso fue una demagogia palomísima, ¿tú me entiendes? Y como quiera, Fokke va para el patio, y respeto a fulano, 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 pero el seo está todo. Déjame hiciste pila de vainas que pasan en la oscuridad, que ustedes no saben. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que yo fui a Puerto Rico? Ok. Fue para el party de la calma. Ok. Una vez, Don Fabián Eli, se sintió que le faltaron el respeto. ¿Sí? Es una de las discotecas de César que iba cantando al cannes, ¿no, verdad? ¿Tú sabes lo que hizo el loco? Ella viajaron a Malti, que pa' que ven, trae el Marmi, pa' que el Marmi cante. Y tú sabes que no fue lo que lleva a Mariachi Buda, pero Mariachi Buda le vi afrequeado a Fruyán Eli. Llega en esta historia, porque la gente no sabe de esto. Pero tú sabes lo que le hicieron a Mariachi en Puerto Rico? Lo encerraron a un camerino, manito, y le dieron un saco de galletas. Ese día yo no me armé ahí mismo porque el mío, Austin Santos, me paró y me estaba explicando y de todo y me calmó. Pero en verdad, en verdad, yo viendo al dominicano, a un paisano mío, corriendo así con el miedo, manito, que tú tenías que ver a lo foca así. Y no sé, que se montaron en ese J y se fueron, fue corriendo. Desde ese día, yo dije, esta es la última vez que yo vengo aquí. Estos tigres son palomos y no quiero hablar de que de Puerto Rico, no. Ese clan de tigres son palomos. Ese clan, esos tigres son palomos porque Arcángel es un tigre que es bacanísimo, que ha aportado pila y nunca le ha faltado a los tigres del patio, loco. Me ha dado oportunidad, miso, yo soy un tigre que tengo que ser agradecido con todos los hermanos míos, Boricua, pero ese equipo, ¿tú sabes por qué yo no me llevo? Porque yo no digo perdón si yo no hice nada malo. Yo no digo perdón, yo no me humillo, yo no me tiro por el piso. Si eso es lo que hay que hacer, loco, esos tigres le hicieron una humillación internacional, loco, el mundo está viendo esto, esto fue una parte de respeto increíble y entonces la hipocresía detrás que van a los comentarios cuando él pide perdón y le dice no te apures papi, tú eres familia después que te destruyeron, está de pinga, ¿no verdad? eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, mi gente. Que el chamaquito obediente, porque los únicos tigres que van a coronar con ellos es si tú te portas bien y eres obediente. tiene que ser obediente, o sea, coge galletas, humillaciones y vainas y así. Eso es lo que ha estado predicando el lápiz por años, pero no quiero empezar a dedicar a lo que se pongan en contra. Ahora, yo me voy con lo mío a lo personal, ¿entienden? Yo me voy ahí con lo mío a personal por lo que le hicieron a un compatriota mío, aunque yo no me lleve con él, aunque él sea el más palomo en lata, porque ya tú no te puedes poner ese nombre de jefe, usted es dominicano, yo lo tengo que apoyar como quiera y más cuando abusan de usted. Alfa, como a ti te hicieron un bully, yo me voy a tirar de bully ahora. Porque yo sé, Emma, yo Emma, you pussy, nigga. Anuel, real hasta la suerte. You pussy, nigga. Emanuel, you pussy, nigga. Real hasta la muerte to my dick, nigga. Take the game, nigga. It's up, nigga. Por esta palomería que usted hicieron y el mariconcito de Ozuna. Y el little faggot boy is up por humillarme a un paisano mío. It's up. It's up. Yeah, hey, 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 ma, listen, little nigga. You was in, you was in the feds, right? Tú estaba, tú estaba preso, ¿no es verdad? Yo también, I done mad time, too, yeah, little nigga. All callouts is mandatory. todos los llamados, cuando te llaman que salga a la yarda, tú tienes que salir. El tiger te está llamando a que salga a la yarda. You need to come outside. ¿Sabes por qué? Yo, we back. yo quiero que tú salgas a la yarda, mané. Real hasta la suerte. Nigga, you pussy, nigga. Take a game. Le declara la guerra oficialmente a real hasta la muerte the whole clique. Yo soy un dominicano, rabia, nigga. Yo sí la aplico. Yo soy el dios de dios, hermanito. Si ustedes quieren hablar de dios, y eso ni me gusta, manito, porque en verdad, en verdad, nada más hay un dios. Y ese, Jesucristo. Oye, yo lo que soy, un guerrero. Pero si ustedes son dios, sé que lo que soy yo, el universo, la suprema, el imperio, el imperio, marido. Tú estás loco, oye. Conmigo tú no sales ni entrar ni en chelcha, menor. Usted es un niño de teta. Tu papá es, tú nunca fuiste trapero, manito. Tu papá eres el singer, el vice president de Sony, nigga. Y Ozuna vino aquí a Nueva York y al final lo que terminó haciendo una mariconería que tuvo que, es difícil, Nueva York es difícil, nigga. Terminó haciendo una mariconería, nigga. Hasta el link from New York, nigga. Porque esas son las clases de tigres que ustedes son, falsos. Ustedes entienden? O sea, como ustedes son, poli. Vamos a estar poli. Oye, Rafi Pina, you a snitch, nigga. Tú eres un chota, nigga. Decía el papel, el nigga y el contable que está preso en la pedera a la hora mimito. Y tú afuera. How'd that happen, nigga? I got caught, battle feds, y tú estás fuera. Tú eres un chota, Rafi Pina. How about that? El contable está preso todavía. Vamos a hablar de eso. Ustedes le quieren hacer bullying a Alba. Y está bueno que te pase Alba. porque si tú apoyas lo tuyo, no te frequean porque no estás solo. Palomo en lata. Ahí es que tú mequillas. Aprende a perdonar. ¿Tú sabes a quién tú tienes que aprender a perdonar? A los tuyos. A los de tu país. A los que te van a querer como quieras. Tú estás activo, maricón. Tú estás grabando con los Black Apeas. Guidero con Little Pum. Conseguir primero que tus tigres porque el joseo tuyo está bacano. Porque el dembo está desgranando el mundo. Porque el dembo se oye más que el reggaetón. Right now, nigga. Vamos a hablar claro. ¿Le quieren frequear, mijo? ¿Se me recuerda, nigga? I'm Dominican, nigga. Yo soy dominicano hasta la muerte, manín, ¿ya? Ustedes le faltan a un paisano. Y tató. Era un totolín. Era un palomo. Pero yo no. Hay un par de nosotros que no cogemos esa. ¿Te sientes, nigga? Se hará talápiz. Que no coge esa. Sujeto que no coge esa. ¿Te sientes, nigga? Tú lo conoces, Jim Carlito. Mariconcito, coño. Let's keep going. Es niggas que no cogen esa. Rochi, no coge esa. Por eso somos como somos. Ya hay orgulloso de nuestra bandera. Yo, Alfa, lo que tú hiciste, manito. Pidiendo disculpas como un penco. You look like a bitch, my nigga. Tirando nuestra bandera en el piso for these niggas, bro. For real. Tirando tu moral, tu moral. Y en eso es que yo me embajo. Oye, en eso es que yo me estoy encargando ahora, mimito. Y les quiero dejar saber a ustedes. Que el Alfa no carga la bandera dominicana desde ahora en adelante. Y él nunca la ha cargado. El Alfa carga su propia bandera. Porque cada vez que sube, quita un escalón. No, ¿verdad? Está bueno que te pase, manito. Sigue siendo el dominicano obediente. El perrito obediente. Sí. Roll around. Cállate. ¿Viste lo que te hicieron? O con Dios o con el diablo, manito. ¿Tú o viste? Oye, Emma. You already know, niggas up, nigga. Yo soy el papá tuyo when it comes to this, nigga. Si tú eres el diodo del diodo, di que de 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 de. Yo la suprema de los dioses, manito. Si tú quieres hablar fresco así, nigga. Yo estoy en diosán, nigga. You a bitch, nigga. You ain't gangsta, nigga. Don't make me tell niggas why you didn't. Oh, my God. Emma, mira. I'm calling you out, nigga. Responde. Habla pa' atrás. Y si no habla pa' atrás, si no habla pa' atrás, te la quiere dar, di que, di que es el más bacano. Porque yo no soy el otro, el palomito. El que se te vio y se te tiró una foto. Yo cuando digo, it's up, it's up, nigga. You heard? Es para siempre. Yo no quiero grabar contigo, nigga. Tú no vas a grabar con esta leyenda. Con los creadores del trap, tú no vas a grabar. Conmigo, no. You heard, nigga? Alito. Ha sacado algo. Este asqueroso. Y el que lo pegó fue Lito. Ok, conmigo no, pero y Lito Kirino. Lito Kirino. Rana. Fuck you, nigga. Por esa pena que ustedes le hicieron al alfa. ¿Tú sabes por qué? Porque ese mensaje que ustedes mandaron ahí fue un mensaje con un doble, con un doble, con un doble sentido. ¿Tú oíste? Sí. Eso ustedes también, pero hasta ahí. ¿Oíste? Ustedes también, pero hasta ahí. Y eso está mal. Tú, yo, yo, yo no quiero decir que está de Lambón, pero en vez de en verdad, lo que Benito, Benito lo puso a divar y esto palomo a los dos. Por eso es que Benito me tripea pila, porque el tigre no finge ese de lo que no es. Porque en vez de en verdad, manito, tú eres un niño de este, esta, nigga. Yo, fucking father. So, if the vice, was the vice president como por 20 años, ¿de qué? De Sony. Tú ha pasado trabajo, leo, nigga. Tú ni eres de Torres, nigga. You're not even from Torres, nigga. And you're talking Italian, nigga. I know Gelo. Gelo, man, nigga, nigga. Gelo a mi hermano. Tú vives a tres bloques de Torres, de Sabana, nigga. ¿Ya? Tú vives a tres bloques de Torres, nigga. You're not even from Torres, nigga. Shut the fuck up, nigga. I know you, niggas. Yo lo conozco a ustedes. Yo sé quién ustedes son, nigga. Ahora llegó el cuco tuyo. Y ahora conmigo, ¿qué tú vas a hacer? Un tigre que no cree en nada, en nadie. Ustedes no son dioses de nada, manito. Tú sangre igual que yo. Tú el que sangre respira el mismo aire que yo. No te temo. Tú no eres nadie. ¿Y qué Dios de qué? Y se enconde. Tú hablas de pingas. O sea, ahora mi hermano Ñengi también. Que siempre se quiere enconder detrás de la marca de Real G4 Life. Pero nunca le dan na' a la cabra. Vamos a hablar de eso. Porque yo sí soy Real G4 Life también, de verdad, nigga. ¿Cómo about that? Ustedes siempre se enconden detrás de Real G4 Life. ¿Tú sabes por qué? Porque Real G4 Life es un movimiento de verdad. Hay chucky de verdad en Colombia, que es un puro. Real G4 Life. En Sudamérica, que son Real G4 Life, ellos se agarran de la cabra. Como la cabra un vaqueo internacional. Pero después que tienen su propia marca, sueltan a la cabra. Hágalo, hágalo. Hágalo heavy, usted. Hágalo heavy a la cabra, le dicen. Se habla a todos, manegas, Ñengo, por siempre darle una oportunidad a los tígeres. For real, for real, manegas. Y se están bacanos, manegas. Ustedes lo que son, uno malagradecido. Ustedes, oye, ustedes ni pueden jackear Real G4 Life no more, manegas. Ustedes fuck all that, bro. Porque Ñengi es mi hermano, nigga. For real, nigga. Y ustedes, y ustedes son unos lambones. Tú eres un lambón, eh. Tú eres un oportunista. Tú eres un hombre, bro. You're lucky I was in jail, nigga. Tú ni le das las gracias a Lito, nigga. You fucking bird. Y ponte de fresco, nigga, para yo decirle al mundo entero, al mundo entero, le voy a decir por qué fue que tú y el mariconcito. Se estaban tirando tan fuerte, llamándolo maricón. Tú no entiendes. ¿Qué más tú hiciste? Hablaste de los millones que nada más le dieron tres. Que los otros los tiraste por el piso, el loco. Y a los par de meses de que los mejores amigos... Stop lying. Man, tú sabes lo que te hizo, Giancarlo, a ti. We ain't gonna talk about that. But we all know. We all know. So te estoy esperando que tú me respondas. Yo already know what's coming, nigga. Yo no voy a parar a mí nadie. Me puede rendir nadie. Me puede parar, nigga. You heard? Don't call nobody. Nobody can save you, nigga. You so funny, nigga, nigga. Real hasta la muerte to my dick, nigga. Tiger Gang, nigga. La Suprema, nigga. La Suprema, nigga.